Cristina apunta, Cristina pone contra las cuerdas, Cristina corrala, Cristina presiona, Cristina señala, Cristina manda, Cristina avanza, Cristina impone y también obliga, Cristina furiosa, avanzada de Cristina, Cristina embiste, Cristina oculta, Cristina grita, Cristina loca, Cristina mala, mala, mala. Mira, Randazzo se sube al ring y trata de sacarle un poquito de rédito, otro poquito de rédito a la bici, a la vice, asevera que con su locura nos perjudica a todos. Alberto le dice que ella sabe bien que tiene que ser por las buenas o no le va a sacar nada, aunque parece que la primera opción no venía dando resultado. Es fácil, con el camino allanado que dejaron tantos años de títulos, de editoriales, de tapas, intentar, intentar minimizar a Cristina cuestionando sus modales o su cordura. Fíjense que siempre los cuestionamientos van por ese lado y nunca por el lado de su mirada política, ¿no? O de su hacer en la política. Y mucho más, mucho más fácil resulta cuando se dan cuenta que el mundo del poder parece sonreírles si toman distancia de esa mujer maldita. Y te voy a decir qué es difícil. Difícil es encontrar en la política líderes, y en este caso, y no es casualidad, lideresas con coraje. El predictivo, cuando escribía unas líneas, me señalaba en rojo la palabra lideresa. Es una palabra hermosa. La primera vez que la escuché fue en este programa, fue en boca de Dora Barrancos, o al menos la primera vez que le presté atención. Dora Barrancos hablando de Eva, de Vita, de Dilma, de Cristina, de las lideresas, con esa maravillosa forma de decir, encantadora forma de decir que tiene Dora. Y la verdad que hasta ahí yo nunca había pensado esa palabra en femenino. No faltará, seguro, quien diga que es una pavada, que en todo caso, con decir líder, estamos todos incluidos, incluidas. Y la verdad que bastante poco me importa a esta altura ese tipo de cuestionamientos. Creo que no debemos dejar de enseñarles a nuestros niños, fundamentalmente a nuestras niñas, una palabra que desde el diccionario hasta el sistema se nos resiste. Una palabra expulsada, porque las mujeres liderando, conduciendo, gobernando, las mujeres en el poder, parece, deben esperar calladas a que les den permiso para hablar, si es que les toca. Porque las mujeres que construyen poder, encima lo utilizan, y encima lo utilizan para cuestionar a los hombres de poder, tienen que ser tratadas de locas, de corruptas. Pero hay que minimizarlas, ridiculizarlas, desautorizarlas. No sea cosa que a otras y a otros también se les ocurre mirarla o seguirla. No sea cosa que en su locura logre convencer a unos cuantos y unas cuantas. Es fácil pegarle a Cristina. Y además parece que abre puertas. Lo comprobó Margarita Stolbizer, año 2018. ¿Qué decía Margarita Stolbizer? Cuando denuncio a Cristina, me invitan 10 veces por semana a TN. Claro, hacía 3 meses que no le daban lugar. Entonces Stolbizer, que quería hablar de otras cosas, 2018 gobernaba el macrismo, no le abrían la puerta. Y recordaba ella, bueno, cuando le pegaba a Cristina me llamaban 10 veces por semana. Y ahora parece que no me están llamando. Ah, pero la libertad de expresión en la época de Macri, ¿no? Es fácil emprenderla contra sus hijos hasta el cansancio. Pegarle, pegarle donde más le duela, porque además nadie va a cuestionar esa violencia naturalizada que no es sólo contra la vicepresidenta, no es sólo contra Cristina. Es contra todo lo que ella representa. ¿Y a quiénes creen ustedes que representa a Cristina? A los mismos. A las mismas que está defendiendo cuando después de mucho insistir, de mucho sugerir, decide escribir esas líneas para señalar que se están subejecutando los fondos para cuidar los números del déficit. Cristina representa a los que son directamente excluidos de la posibilidad de alimentarse porque los sectores concentrados de la economía decidieron recuperar en pandemia lo que perdieron con Mauricio Macri. ¿Cómo es que pudieron hacerlo? Hacerse más ricos cuando la mayoría se vuelve más pobre. Hacerse más ricos a costa del hambre. Cristina encarna hace años la esperanza más concreta de cambiar algo en el mapa del poder. Claro, si se animan a escucharla, si se animan a seguirla. Cristina representa especialmente a los más humildes. Es fácil pegarle, sugerir que está loca, porque incluso, déjenme decirles, creo que a muchos de los que esta semana le sugirieron al oído al presidente que la deje afuera, deshacerse de ella y seguir gobernando, muchos de ellos se irritan porque, como decía Galeano, Marina Gleiser lo publicaba esta frase en Twitter y la verdad, compañera de la radio, la verdad que me pareció acertadísima. Como decía Galeano, existe el miedo del hombre a la mujer sin miedo. Y me parece que hay mucho de eso en la resistencia a Cristina. Cristina les da miedo a propios y ajenos, porque parece no tener miedo, efectivamente. Me pregunto, ¿no debería el Frente cuidar un poco más a Cristina? ¿No debería defender, escuchar a la mayor aportante de votos y de experiencia que tiene ese espacio? Después de todo, les guste o no, estamos hablando de la figura política con más peso en el campo popular, de la figura política con más peso en el país. Insisto, les guste o no. Difícil es eso. Difícil es plantarse frente al poder y cuestionarlo sin pensar en las represalias que de ese ejercicio pueden derivar. Difícil es resistir a la invitación de pertenecer, de sentarse en determinadas mesas sin olvidar los objetivos, los compromisos adquiridos, con los que no tienen medios y jueces para apretar. Y ojo, yo no estoy diciendo ni de cerca que Alberto se sienta en esa mesa, que el presidente se sienta en esa mesa, quiero aclararlo, estoy haciendo una mirada general. Hoy había preparado para este momento, la verdad, otra cosa, repasando más datos de lo que fue la semana, haciendo una suerte de cronología de la situación dentro del frente, del disparador que fue el resultado de las pasos, pero que podría haber sido, me parece, cualquier otro disparador para que se dé este debate que se veía venir. Bueno, hay muchos análisis hoy, afortunadamente en los medios, los habrá durante toda la semana y volveremos sobre este tema seguramente el otro fin de semana. Pero decir sí que no se trataba de nombres, hay muchos que me lo están marcando aquí a través de los mensajes, pero en la semana se van a hacer anuncios económicos y quizás este cimbronazo contribuya a mejorar la escucha y la comunicación interna, que es lo que todos y todas estamos esperando, es lo que necesitamos y creo que también es lo que merecemos, merecemos tener un buen gobierno. Al final, les decía, preferí, consideré necesario hablar del miedo, ese miedo con el que el poder real en Argentina educa y alecciona y también persigue a los rebeldes, a los que osen plantarse, aunque sea solo a cuestionar, a visibilizar privilegios, inequidades, y que es además ese reflejo del miedo que tienen a que algo cambie. Muchos cuestionaron los modos de la jugada de la vicepresidenta. El veredicto no está cerrado y seguramente quede sujeto a los resultados. La perspectiva sobre lo que ha pasado esta semana va a ir cambiando con el tiempo. Es un dato importante que tuvo que ser ella justamente, la vicepresidenta, no una integrante del Frente, la creadora básicamente del Frente, la que se plante esta vez frente a los suyos para ser escuchada y obligar la mirada a los objetivos que se habían fijado en el año 2019. La lectura que preponderó se resume en cómo comencé a reflexionar sobre esto, pero merece una mirada menos perjuiciosa, estoy segura. Yo creo que efectivamente hace falta más audacia. No se ofendan si les digo que hacen falta más ovarios. No es el más equitativo en cuanto a género, nuevo gabinete, ya vamos a hablar de eso, pero gobiernen con ovarios. Y al final es probable que no tengan largas y amables entrevistas en los principales canales o títulos grandilocuentes o blindajes absolutorios en los grandes diarios. Pero se supone que la política tiene que ser otra cosa, se supone que representar a los más débiles es otra cosa. Gobiernen con ovarios, déjenlo todo, tengan empatía con los que más sufren, no dejen de escuchar la calle, quizás puedan hacer algo mucho más importante que evitar ser criticados por los medios de la derecha, quizás puedan frenar el despojo constante a los que menos tienen, quizás logren reivindicar, nada más y nada menos, la política como herramienta, quizás hasta puedan honrar y recuperar la confianza del pueblo que visto como viene la mano no es poca cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.